Hola, Namasté, bienvenido a este nuevo vídeo. Es la cuarta parte del estilo Vinyasa de nuestro programa Yoga La Karta, con la colaboración de WandaLos 108, los festivales de yoga de Madrid y Barcelona. Te recuerdo que tienes en total ocho vídeos, cuatro para el estilo de Jata y cuatro para el estilo de Vinyasa, pero lo bueno es que puedes mezclarlo todo para hacer una secuencia completa a la Karta. Empezamos esta parte final con las posturas finales que son Halasana, con lo cual bajamos al suelo. Vamos a ir directamente a Halasana y nos quedaremos en Halasana, palmas de las manos en el suelo, llevamos las nalgas arriba y los pies detrás de la cabeza. Nos quedamos aquí, entrelazamos los dedos de las manos, si puedes junta un poquito más y te quedas aquí, inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, inhala, exhala cuatro, inhala, exhala cinco. Coloca las manos detrás, coloca las manos detrás en tu espalda y vamos a subir las piernas para Shabangasana a la vela. Piernas arriba y nos quedamos ocho. Inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, sin girar la cabeza, inhala, exhala tres, inhala, exhala cuatro, inhala, exhala cinco, inhala, exhala seis, inhala, exhala siete, inhala, exhala ocho. Sepala las piernas para bajar a Setuvandhasana. Puedes empezar aquí, vamos a balanzar poco a poco el peso hacia el pie derecho, que es el pie que tengo detrás, pero tengo que cambiar las manos para bajar los pulgares hacia la columna vertebral y me permite apoyarme en mis manos. Si tienes una duda, hazlo, primero mira el video y después lo puedes hacer. Bajas, controlas, abres el pecho, controla, bajas un pie, bajas el otro, los dos telones en el suelo, reajusta si hace falta, exhala, junta las palmas y entrelaza los dedos, un poquito más juntos los codos, empuja las caderas hacia arriba, inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, cuadriceps fuertes también, inhala, exhala tres, inhala, exhala cuatro, inhala, exhala cinco, o puedes bajar para descansar, si puedes hacerlo todo seguido, nos quedamos para Udvadhanurasana. Si esto no es para ti, la rueda completa, haz otra vuelta de Setuvandhasana, el puente. Si puedes entrar en Udvadhanurasana, coloca esas manos al lado de las orejas, codos paralelos, y presiona las manos en el suelo, estira brazos para entrar en la postura, inhala arriba, exhala uno, piernas paralelas, pies paralelos, exhala dos, estira brazos, inhala, exhala tres, exhala, exhala cuatro, inhala, exhala cinco, baja solo sobre la cabeza, descansa aquí, exhala, una más, inhala, exhala, subimos a la próxima inhalación, inhala arriba, exhala, exhala uno, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, inhala, exhala cuatro, aguanta la última, inhala, exhala cinco, bajamos poco a poco, cabeza en el suelo, baja la espalda, lleva las rodillas al pecho, descanso un momento aquí, inhala, exhala, lleva las rodillas al pecho, puedes mover hacia un lado o hacia el otro, vamos a hacer un happy baby para descansar la espalda, lleva las plantas de los pies hacia arriba, lleva las rodillas hacia afuera, sacro al suelo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, inhala, exhala, junta las rodillas, lleva la pierna derecha por encima de la izquierda, desplaza las caderas hacia el lado derecho, abre los brazos y llevamos las piernas hacia el lado izquierdo, deja caer las piernas al suelo y respira aquí, cierra los ojos si quieres, te preparas poco a poco para Shavasana, vuelves al centro, cambia el cruce, pierna izquierda encima, desplaza las caderas hacia el lado izquierdo y lleva las rodillas más hacia el nivel del ombligo y dejas caer las piernas al suelo, mirando hacia la izquierda, calma tu respiración después de todas estas posturas más intensas, vuelves al centro y te estiras para Shavasana, abre las piernas, deje caer los pies y estira los brazos a lo largo del cuerpo, cierra los ojos, y ombla las caderas y la izquierda se reduce a la izquierda, y hasta las piernas morro con llamas que estaba elevada, las piernas cosas pasadas son las casas, salen de todas las piernas y debajo, con esa piernas como las piernas خDidnamos en las piernas, Gracias por ver el video. Y despertamos poco a poco, moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, puedes mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro, estira los brazos atrás, estírate con una profunda inhalación despertando tu respiración. Y relaja, dobla las rodillas, gira hacia tu lado derecho, deja caer la cabeza encima de tu brazo y las piernas al suelo, te puedes quedar un par de respiraciones en el costado. Presiona las manos en el suelo para volver a sentarte, piernas cruzadas como al principio de esta sesión en la primera parte del programa. Y observa tu estado físico después de la relajación del Shavasana. Observa tu respiración después de una sesión completa, respirando de manera controlada y consciente. Y observa ahora cómo está tu respiración natural. Si te sientes más relajado, más quieto o más cansado quizás. Abre los brazos hacia afuera, inhalando, junta las manos encima de la cabeza. Exhala, lleva las manos delante al pecho. Inhala, ofrece toda esta energía hacia afuera. Exhala, llévala hacia tu pecho y tu corazón. Exhala, otra vez inhala, arriba las manos y exhala. Mantén las manos en Anjali Mudra delante del pecho. Y cantamos juntos una vez el mantra OM para acabar esta clase completa. Cuatro partes, inhala. De las gracias a tu cuerpo por acompañarte en esta práctica de asanas, a tu mente por la disciplina, la constancia y la conciencia. Abre tus ojos. Namasté. Muchísimas gracias por practicar conmigo. Ya has hecho cuatro partes. No olvides que tienes ocho videos para jugar, para hacer sesiones completas de cuatro partes, mezclando Jatta y Vinyasa Yoga. Nos vemos en el próximo video. Namasté.